Por la defensa Pontana y ojo que puede llegar el 0-3, error en el contraataque y ya se cuenta Luis Fe, el pase por abajo a Javi García y bueno, brotes verdes, brotes verdes en Blendio sin fin Aunque sea partiendo desde la portería, segundo balón neutralizado por Mohamed Ali Qué bien lo hizo Luis Fe, qué bien asistió a Javi No, no va a ser en este ataque tampoco Javi García, vaya salida de Mohamed Ali, arriesgando muchísimo Mohamed Ali arriesga muchísimo porque hay un contacto Hace nada, escasos segundos, más 6 para Ángel Ximénez Puente Genil Ataca el equipo andaluz Pomeranz, a la pechera de Mohamed Ali Buchle, Buchle, Luis Fe, Pomeranz, llega el balón a la esquina Estaba en el sitio, estaba en el sitio el extremo para defender Luis Ferreina, doble pivote en este ataque Pontano con José Cuenca Pomeranz, Buchle, al pecho otro balón de Mohamed Ali A partir de Mohamed Ali es donde está empezando a crecer Blendio sin fin 17 goles a favor de Puente Genil, ya recortada los 4 goles Ribeiro, lanzamiento de Ribeiro al cuerpo de Mohamed Ali Y con la colaboración de la cruceta, de la portería que defiende Bueno pues 4 minutos 20 segundos para llegar al descanso El Tincho Hunk, bota Balón a la esquina Otra parada más de Mohamed Ali Ahora sí, Antonio Cabello Bueno del 6-13 Hemos pasado al 10-13 Esto es un parcial de 4 a 0 Si mis cuentas no son erróneas Del 6-12 Del 6-12 al 10-13 Otra parada de Mohamed Ali Esta vez con la colaboración de la defensa Por tanto el parcial es de 4 a 1 Sí, el parcial es de 4 a 1 Porque venimos del 6-12 Venimos del 6-12 Sin fin Ahora Puente Genil En el otro lado el gol Con Perbelini o un pase a Basualdo El caso es que se quedó ahí en territorio intermedio Luis Fe, balón a la esquina Aprovechando la salida del último defensor Se habitúa a parada De Mohamed Ali Ahí está el egipcio Ha aparecido de nuevo Mohamed Ali El ex del Angers de Francia Y del Zamale Que es el mejor equipo de Un nuevo chispazo para Volver a prender la llama Butchle Pomeranz Luis Fe Ya más recuperado Lanzamiento muy centrado de Luis Fe Reina Y una parada más Aterriza Luis Fe Pomeranz Butchle en apoyo Muy centrado también en el lanzamiento Repele Mohamed Ali Un portero tan grande Cuando se queda parado También hay veces que para balones Con esa envergadura que tiene Está quizá En esta segunda parte mejor Ángel Chiménez Puente Genil En defensa que en ataque Vuelve la acción a la pista Xavi Etúa Butchle Luis Fe Pomeranz Y otra vez que para Mohamed Ali Con la colaboración de la defensa Que también Ha perdido el balón Se ha caído el balón de las manos A Leo Alonso Y otra salida de Mohamed Ali Bueno Está opositando el portero egipcio Está opositando A ser El portero del 7 ideal De la jornada 9 De la liga Plenitud de Asobal Otra vez Asume el riesgo de salir Esto lo usa Provoca el aviso de pasivo Luis Ferreina Lleva el balón a 9 metros Lanzamiento Ojo con el choque posterior Golpe franco Había repelido Mohamed Ali Sonría el egipcio Ahí pidiendo el balón a la copa del rey Bueno volvemos al Al directo Parada de Mohamed Ali Contraataque para Monzón Se puede tomar el tiempo que quiera Ahí está Diego Monzón A tiempo Insisto A tiempo Ahí vemos Monzón Como se ha frenado Sobre todo Para no meter Fin Lleva desde el principio Pero literal Desde el principio Sale muy afuera Defender de nuevo Sin fin El pase de Luis Ferre Al pivote Ha parado Mohamed Ali A Ereklar Senasvili Esto es balón para ponerse a uno Atención Balón para ponerse a uno Plenitud sin fin El pase a Basualdo Incompleto Y le vuelve a pasar Otro tren por la estación A Plenitud sin fin Que final de partido más bonito Y ahora otra más De Mohamed Ali A Ereklar Senasvili Las dos últimas Se la ha sacado El egipcio al gergiano Bonito final de partido Y lo bueno de todo esto Que queda del balón Más que soltar el balón Lo que le falló fue el agarre Otro tren que pasa por la estación Final de partido Y lo bueno de todo esto Que quedan cinco minutos Bueno, el aficionado neutral Estará disfrutando mucho El aficionado pontano Y el aficionado De sin fin Se estarán muriendo las uñas Y a lo mejor no disfrutando tanto Sufriendo mucho Lanzamiento desde atrás De Chen Pomerang Tercer balón consecutivo Javi Muñoz Puede dar la puntilla al partido O la casi puntilla Allá va Javi Muñoz Lanzamiento del zurdo Otra parada más Vaya segunda parte Vaya segunda parte Es extraño, ¿no? Ver lanzamientos tan desviados De los dos extremos De Blendio sin fin En esta segunda parte Como el que veíamos anteriormente De Blassi Por el costado contrario Ahora Diego Monzón Lanzamiento ahora De Gonzalo Ribeiro Le quedan cinco segundos A Blendio sin fin Que, bueno Van a servir Para absolutamente nada Triunfo de Ángel Siménez Puente Genil Que abandona La décima posición De la clasificación Tenía La décima posición